Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo voy a resolver el siguiente ejercicio que consiste en calcular el área sombreada para esta figura. Este es un ejercicio que propuso un miembro de nuestro grupo del canal en Facebook. El grupo se llama Matefácil Comunidad. Los invito a que se unan al grupo ya que ahí se comparten muchos ejercicios interesantes y ahí ustedes también pueden compartir los suyos o pueden colocar sus dudas, etc. El miembro que propuso este ejercicio se llama Onandi Troncoso a quien le mando un saludo. Antes de empezar a resolver este ejercicio les pido que por favor me apoyen dándole un like a este vídeo y que se suscriban a mi canal y también a que me sigan a través de mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Para resolver este ejercicio primero debemos entender bien en qué consiste esta figura. Tenemos aquí un cuadrado del lado 1 y vemos que también tenemos aquí dos arcos de circunferencia. Este arco de aquí que tiene radio 1 y que tiene centro en este vértice y este otro arco de la circunferencia que también tiene radio 1 y su centro es este otro vértice. Lo que nos piden es calcular el área de este círculo en gris y este círculo es tangente a la vez al cuadrado y a estos dos arcos de circunferencia. Es decir, hay tres puntos de tangencia para este círculo. Un punto es este lado del cuadrado, otro punto es este de aquí que es la tangencia entre este círculo y este arco de circunferencia y el otro punto es este de acá. Para calcular el área de un círculo nosotros necesitamos conocer su radio. De esa manera el área es multiplicar pi por el radio al cuadrado. Para calcular el radio en este caso vamos a empezar primero ubicando dónde se encuentra el centro de ese círculo y para eso vamos a utilizar unos teoremas que se aprenden en geometría euclidiana. Primero vean que esta recta de aquí es tangente a este círculo. Vamos a dibujar otra recta tangente ya sea en este punto o en este punto. En cualquiera de los dos nos da lo mismo. Voy a hacerlo por ejemplo con este punto. Otra recta tangente sería esta de aquí. El teorema que vamos a utilizar es uno que nos dice que si nosotros trazamos una perpendicular a la recta tangente que pase por el punto de tangencia, el centro de ese círculo estará sobre esa recta perpendicular. Entonces vamos a trazar una recta perpendicular a esta de aquí que pase por el punto de tangencia. Esa recta es esta de aquí. Es una recta perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Es perpendicular a esta recta tangente y pasa por el punto de tangencia. Entonces el centro de este círculo va a estar contenido en esta recta, en algún punto de esta recta. Todavía no sabemos exactamente en cuál punto está, pero para eso trazamos esta otra tangente. Ahora vamos a trazar la perpendicular a esta tangente por este punto y nos queda esta recta de aquí. Esta recta forma un ángulo de 90 grados con esta recta tangente y pasa por el punto de tangencia. Así que el centro del círculo se encontrará también sobre esta recta, en algún punto de esta recta. Pero como ese centro se debe encontrar a la vez en esta recta y a la vez en esta otra recta, el único punto posible es el punto de intersección, que es el punto común a estas dos rectas. Así que ya localizamos el centro de este círculo. Es este punto de aquí. Una vez que ya sabemos dónde está el centro, sabemos que la medida desde este punto rojo a este punto verde es un radio del círculo. Todavía no sabemos cuánto mide el radio, vamos a calcular su medida. Pero vamos a representar de momento al radio como R. Entonces de aquí a acá es R, la medida del radio. Pero como este punto verde también se encuentra sobre la circunferencia, o sea, sobre la orilla del círculo, la distancia desde el centro a ese punto verde también es un radio, es decir, también es R. Ahora vean que aquí se nos acaba de formar un triángulo rectángulo y nosotros conocemos uno de sus catetos, que es este de aquí, R. Podemos nosotros conocer la medida de la hipotenusa fácilmente. Para eso vamos a fijarnos de nuevo en este arco de circunferencia. Como dijimos al principio, esta circunferencia tiene radio 1. De aquí a aquí mide 1, de aquí a acá mide 1. Y si nos vamos desde esta esquina, que es el centro de esta circunferencia grande, si nos vamos desde esta esquina a cualquier punto de esa circunferencia, medirá 1, porque es una circunferencia de radio 1. En particular, si medimos desde aquí, desde esta esquina hasta este punto verde que se encuentra en esta circunferencia grande, la medida total es 1, desde aquí hasta acá. Nosotros queremos saber cuánto mide desde el punto rojo hasta acá, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, simplemente a este 1, que es todo este segmento, le restamos esta R. Y entonces este segmento mide 1 menos R. O sea, a todo este 1 le quitamos esta R y nos queda este segmento, que es 1 menos R. Ya sabemos entonces la hipotenusa y un cateto de este triángulo rectángulo. Necesitamos la medida del otro cateto, que es este de aquí abajo. Pero ese es muy fácil de obtener. Vean que simplemente este segmento de aquí divide al cuadrado a la mitad, y como este lado mide 1, pues la mitad aquí a aquí es 1 medio. Eso lo deducimos simplemente por la simetría del problema. Entonces, ya tenemos un triángulo rectángulo que mide R, 1 medio y 1 menos R. Utilizamos teorema de Pitágoras y así vamos a encontrar el valor de R. El teorema de Pitágoras nos dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ponemos la hipotenusa, que es 1 menos R, elevada al cuadrado. Y del otro lado de la igualdad, ponemos los catetos elevados al cuadrado. R al cuadrado más 1 medio al cuadrado. Y ahora hay que resolver esta ecuación. Desarrollamos este binomio al cuadrado, que es R cuadrada menos 2R más 1, es un binomio al cuadrado. Y luego aquí elevamos 1 medio al cuadrado, que es 1 cuarto. Este R cuadrado de aquí con este de acá se pueden cancelar. Este 1 que está aquí sumando pasa restando al otro lado. Hacemos la resta, nos da menos tres cuartos. Y este menos 2 que multiplica R pasa dividiendo. Luego, menos por menos da más. 4 por 2 da 8. Y ya obtuvimos el valor del radio. Es tres octavos. Bueno, ahora con ese radio podemos ya calcular el área de la circunferencia. El área es pi por radio al cuadrado, que en este caso será pi por tres octavos al cuadrado. Elevamos al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 8 al cuadrado es 64. Multiplicado por pi. Y ese es el valor del área en su forma exacta. O podemos también expresarlo con decimales y nos queda como 0.4418. Y así hemos terminado este ejercicio. Agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de YouTube y también a través de Patreon. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí pueden ver una lista con sus nombres.